Todo atrás, tu familia, tu cultura, tu país, para buscar un mejor futuro para tus hijos. Mi pequeña hija es la que me acompaña en todo el tiempo, se llama Andely Soriani. ¡Epa! ¿De dónde eres, Andely? República Dominicana. ¿Cómo una persona de República Dominicana llegó a Carequipa? Bueno, a través de las redes sociales conocí una persona requipeña, la cual me propuso que venga al Perú a trabajar al valvería. Y como es mi oficio de toda la vida y es lo que me gusta, bueno, pues decidí venir al Perú. Barbero, ¿lo tienes por tu familia? ¿Cómo hacías esta profesión? Claro, ya lo de la valvería viene a través de la familia. Mi padre, claro, herencia de padre. Mi padre fue a barbero por 18 años aproximadamente, un buen barbero. Y de ahí viene mi profesión y mi carrera que tanto me gusta. Desde que nació la pequeña Andely, ¿qué es lo que ha cambiado en tu vida? Bueno, todo. Me he enfocado en que, o sea, me he hecho una persona bastante fuerte. ¿Por qué? Me he dado fortaleza para trabajar, para sobrevivir aquí en el Perú. Bastante fuerte me he hecho, o sea, tener amiguita. Bueno, es todo, es todo. ¿Qué cosas te gustaría que Andely no hiciera? Por ejemplo, que tú has hecho a tu vida. Ahí sí te dejo, ahí sí te dejo. Es una pregunta fuerte, me he hecho una pregunta fuerte que... Menos travesura. Bueno, no, travesura. Un saludo para todos los padres que se levantan a diario a trabajar por su hijita. Así como yo lo hago, yo sé que muchas personas también pueden hacerlo. Un saludo para todos. Sí se puede, si queremos, podemos.